...del despacho de mi padre, debajo del suelo, unos papeles, que todavía no sé lo que son. En realidad, los papeles están en una caja, en el suelo, y cuando los coges, te voy a pasar la carta. Nelson Mencía, querido hijo, Nelson, si estás leyendo es porque me ha pasado algo grave, pero has demostrado ser mi digno heredero. Antes de nada, te recomiendo que desactives los explosivos que acabas de activar, la clave de nuestra identidad, tu pieza favorita, hijo. Inmediatamente voy a desactivarlo. ¿Te fijas que donde acabas de sacar los papeles sí que había un pequeño hilo, y ves que debajo de la caja hay unos explosivos, efectivamente, y tienen un teclado de letras? ¿Qué escribes? ¿Tu pieza favorita? Alfil Pues cuando escribes, Alfil, ves como las luces se apagan, y tu sudor deja de correr. Pues me tranquilizo un poco, y vuelvo a seguir, y sigo leyendo. Lamento no poder ser yo quien te muestre cómo manejar los negocios, pero te he preparado para él. Has llegado aquí a fin de cuentas. Los juegos que hacíamos, los lugares que visitábamos, todo es importante, hijo. Te enseño a usar la lógica, a tener la mente fría, estrategia. Te he pagado los mejores estudios, y conoces idiomas. No sé cuántos años tendrás ahora. Mi herencia será toda tuya como mi único hijo, pero hay más. He dado órdenes de que mis negocios pasen a ti cuando seas mayor de edad. Te contactarán entonces por tu nueva identidad. Espero que sepas gestionarlos mientras no tienes edad para hacerlo tú. Si quisieras asumir tus nuevos deberes antes, estoy seguro de que averiguarás cómo hacerlo. Aunque te recomiendo mejorar tus habilidades con armas de fuego, la intimidación y la seguridad en ti mismo. Es, en ti mismo, que siempre has flaqueado en ello. Eres un mencía, llevas en sangre la ambición y el poder. Javier Mencía, papá. Y con ese documento también hay unas fotos. Son fotos bastante variadas, la verdad. Ves una en la que estás de pequeño, jugando en la calle, y te das cuenta de que al fondo hay un hombre, que probablemente sea tu padre, que está tocando en el culo a una mujer, que viste bastante provocativa. Ves otra en un parque, en Barranquilla, al que solías ir a jugar. Ves otra en la que sales jugando al ajedrez con tu padre. Y ves algunas también en las que salen fotos de juegos que tenías y de libros de estrategia que jugaste con tu padre o que te regaló él, entre muchas otras fotos. ¿Qué quieres? Pues la recojo, la recojo. ¿La recoges? ¿La guardo? Ajá. No sé si hay algún tipo de... de... mechero o algo así que tuviera mi padre en el despacho. Lo habrían desvalijado ya. Pues entonces me guardo la carta bien en el bolsillo de la camisa. Vale. Y salgo del despacho y cierro detrás. También con las fotos encima. Vale. ¿Hacia dónde te diriges? Hacia mi antiguo cuarto, donde estaba el chico este. Ya no hay nadie allí. Llamo por él y todo. Enrique. Nadie te responde. Te mueves por algunas habitaciones, entiendo, buscándole y demás, pero no... No ves a nadie dentro de la casa. Creo que voy a mirar por la casa a ver si hay algún rastro de él, si ha movido algo, si hay algo cambiado, algo que vea que ha cambiado de cuando entré. Vale. Si dedicarías mucho tiempo o solo un poco y ya te vas. Yo creo que solo un poco. Vale. Pues en principio lo que más te podría llamar la atención es que de toda la casa hay como la ventana de la cocina que da el jardín, que estaba abierta. Esa única habitación del nivel bajo que estaba abierta. Yo creo que no voy a... Creo que no hay nada más que puedo revisar por la casa, entonces yo creo que me voy a ir ya. Vale. Voy con mi tío. Bueno, efectivamente, en la puerta está tu tío, te mira y te dice, has tardado bastante, ¿estás bien? Sí, oye, una cosa tío, no has visto a nadie pasar por aquí, ¿no? Bueno, pasaron varias personas por la casa, ¿no? Por la calle. Ah, no sé, oí ruidos, creía... O sea, me pareció que igual había entrado alguien, pero bueno, que... Ah, bueno, yo no sé, no me estaba fijando tampoco, pero bueno, tendrían que haber pasado delante de mí, no vi a nadie. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien, la verdad. Pues va a ser pronto la hora de comer, no sé si quieres que quedemos a comer por aquí o si tienes planes. Yo, la verdad, tenía pensado pasar más tiempo hoy contigo, pero no paran de llamarme del trabajo, de juzgados. Además, tiene que ver con propiedades de tu padre y los juicios llevan tiempo y demás, pero necesito ver qué es lo que están intentando sacar de información para poder contrarrestarla. Entonces, la verdad es que me han puesto un poco nerviosos porque el abogado rival es bastante... Bueno, tiene su fama. ¿Quién es? ¿Qué ha ocurrido con esto? No creo que te suene, pero bueno, es Arturo de la Torre. En el tema del narcotráfico es conocido por haber librado de la cárcel una interesante cantidad de veces a uno de los capos más famosos, que es Tonino Ferguson. Así que, bueno, pues probablemente quiera hacerse con algunos puntos calientes del narcotráfico en Barranquilla. Él normalmente estaba más por la zona del poblado y otras zonas de Medellín, pero bueno, supongo que aprovechando la baja intentará cubrir. Bueno, al final son propiedades de la familia. Intentaremos luchar por ellas, ¿no? Sí, sí, pero ten cuidado. No quiero que te pase lo que a mi padre. Bueno, en principio la batalla será en el juzgado. Vale, eso espero. Y abrazo a mi tío. Te corresponde y te dice, ¿entonces qué? ¿Dónde vamos a comer? No sé, había un sitio italiano ahí más abajo, ¿no? Alguna vez hemos ido y te parece bien. Y luego ya, si estás tan ocupado, yo tampoco quiero molestarte. Puedo volverme ya. Si quieres, puedo hacer que el chofer te lleve a casa, recojas tus cosas y no sé dónde quieres ir. ¿Quieres quedar con tus colegas? Sí, sí, pero bueno, eso. Que lo que tú veas, si ves que necesitas el tiempo. O sea, este tiempo me voy, sí, me puede llevar ya directamente al aeropuerto y cojo el siguiente. Bueno, puedo reservártelo si quieres. Yo igualmente intentaré volver hoy. Bueno, hablaré con Blanca, si no que me traiga ya al coche, pero ella creo que se volvió hoy también. Así que, bueno, de todas formas, vaya, no quiero que sientas que molestas ni nada. Puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que quieras. Pero sí que tengo interés en ver estos trámites que me están llegando. Y bueno, no sé. Si hay algo que necesites, si ya has decidido qué vas a hacer sobre si quieres reclamar la herencia o qué vas a hacer, me vas diciendo. Vale, sí, creo, quiero reclamarla ya cuanto antes. No sé cuánto tiempo lleva, pero creo que va a ser lo mejor. Entonces notificaré que se te ha localizado y estás en buen estado. Y entonces podremos empezar con el papeleo, que ahora mismo estaba paralizado. Vale, perfecto. El lunes mismo entregó toda la documentación. Y ves que te da un abrazo y te dice, me alegro de que vuelvas oficialmente a la familia. Y yo, tío. Y nada, te lleva al italiano a comer. Te hará alguna broma que te habrá hecho cuando eras pequeño allí. Y intentará tranquilizarte, te comentará un poco los temas legales sin entrar mucho en detalle. Solo para que te vayan sonando cuando los tengas que enfrentar. Y nada, si le quieres hacer cualquier pregunta o lo que sea, está abierto, abierto. No, ahora mismo no. Creo que me voy a guardar también el tema de la carta y lo de Enrique también. Vale, pues te va a preguntar si quieres que en el aeropuerto te vaya a recoger Blanca. No, preferiría que no. Preferiría que no. Sabes, bueno, ya te he dicho, no... Me alegra de que vuelvas a tener una relación por fin. Pero... No sé, no... Ya sabes, no acaba de encajar conmigo. Bueno, ya le irás cogiendo el punto. Es una mujer muy agradable, ya lo verás. Pero bueno, ¿puedo avisar a tu tío y pagarle el taxi o algo y que te vaya a recoger él? Tengo... O cojo un taxi mismamente, yo creo. Vale, como quieras. Voy a cogerlo yo. Gracias, tío. Pues... Coméis. Y supongo que te vas... No sé si acasas a recoger algo directamente al aeropuerto. Yo creo que directamente, como he venido, me metería una mochilita, sí. Vale. Pues te irías al aeropuerto y nada, en unas cuantas horas llegarías a Medellín. Nos despertamos ya el día siguiente, ¿no? Es la una y media del mediodía. O sea, cuando escucháis un... ¡Jo, Kike! ¿Por qué haces eso? ¡Para, Kike! ¡Que no me quiero ir! Dios cristo. ¿Por qué estás chillando? ¿Quién lo está chillando y por qué? Es Pablito. Y ves que... Que Kike está como preparando una mochila y guardando ropa suya. ¿Qué pasa? ¿Tambas excursión? Y ves que aparta un poco a Pablillo y le dice... ¿Te acuerdas de aquella chapa que encontraste el otro día? Es importante guardarla aquí. Ve a buscarla. ¡Pero no, que no quiero! Y se va como dando patadas a ir a buscar la chapa. Es peligroso quedarse aquí. Si están raptando niños, hay que tener por lo menos la mochila preparada para correr en caso de necesidad. ¿Estás haciendo mochilas de emergencia para huir con los niños? Claro. ¿Cuándo pensabas comentármelo? Cuando te despertaras. Bueno, es una medida... Una buena medida. Es inteligente. Claro, deberíais prepararla también. Tampoco tenemos tantas cosas. Todo entra en una mochila. La verdad que sí. De cinco minutos la hago. ¿Todo esto es por lo del secuestro? Claro. A ver, ese secuestro fue creo que un caso muy especial. Sí, no es... Tenía que ver con el pasado de Andrés. Fue un secuestro legal. No, no, no... Un secuestro legal. Sí, supuestamente se han llevado a los tutores. Sus tutores lo recogieron. Bueno, pero prefiero... Me quedo más tranquilo teniendo la mochila hecha, por si acaso. Vale, pero en caso de que tuviéramos que huir, ¿dónde vamos? Eso es lo que te iba a preguntar. Siempre podemos volver a las calles y volver a hacer vida en otros sitios, pero si tenemos un lugar mejor... Por ahora estamos a salvo. Lo que ha pasado no ha pasado por estar en este sitio. Y no nos ha pasado a nosotros por ser quienes somos. Le ha pasado a Ander por ser quienes. ¿Y quién es? Pues no vamos a asumir... Pues no lo sé, alguien más importante que nosotros, supongo. Bueno, vale. El caso es que está bien la idea de las mochilas, pero tampoco alarmes demasiado a los críos. Bastante tienen. Vale. Y ves que llega Romeo. ¡Es la hora del desayuno! La una es la hora de la comida. Pero os acabáis de despertar, así que cuenta como desayuno. Y yo ya no me acuerdo del que he tomado, así que me podéis hacer otro. Bueno, a ver, yo tengo que comer y marchar pronto. Tengo que ir a ese sitio. Vale, pues voy preparando el desayuno, si quieres prepararte. Sí, solo tengo que vestirme. Bueno, dame una ducha rápida, que la verdad vuelo ayer. Y antes de ayer creo que también vuelo. Pues fueron dos días largos, ¿eh? Ahora vuelvo. Y se va a ir a la ducha. Mientras Tiago se acerca a la ducha, probablemente cuando haya cerrado la puerta del baño y Ale esté preparando lo que pille para desayunar, suena el teléfono de Tiago. Pues el teléfono está afuera, cógelos tú. No sé si Tiago tendría este número guardado. Realmente. ¿Qué números tienes guardados, Tiago? ¿De colegas? ¿De gente chufa? En principio, sí. ¿De nadie? Piensa que en ese momento no memorizaba ya las cosas. Entonces, como agenda le sirve. Tendrá el máximo número de teléfono posible. Vale. Si se ha llamado alguna vez con ellos, lo tiene que tener. Bueno, voy a asumir que te has hablado alguna vez por teléfono con Samuel. No, voy a asumir. No, voy a asumir. Cógelo, cógelo. Vale. Pues, ¿quieres que se desconecte Tiago? En plan de... ¿Te alejarías del baño? Sí, vale. Me alejaría. Bueno, saldría afuera. Directamente. Para que no solo nos quise a Tiago, sino a nadie de la... Vale, pues, Kevin, lávate bien. Vale, pues, tú sabes quién es, así que le podrías coger cuando estés fuera, o cuando tú quieras, vaya. Sí, bueno, le contesta y dice, hola, Samuel, soy yo. Ah, Ale, Ale, pensé que me cogería a Tiago. Sí, bueno, justo estaba en la ducha, he aprovechado. Ah, pues, perdona, no sé si te he despertado, pero no me importa mucho, porque yo llevo una hora despierto haciendo la comida y el resto, así que... Bueno, yo llevo como cinco minutos. Bueno, eres ya toda una princesa madrugadora. Para un día que puedo dormir. Bueno, pues, he hecho una pequeña investigación. Y antes de que me olvide, quería decírtela. Dime, dime, ¿qué has encontrado? Bueno, pues, he hecho el plan de la foto, no sé si lo recuerdas. Sí. Bueno, pues, supongo que recordarás un poco el garaje, donde hay una zona en la que hay guardados libros y también hay recetas. Entonces, eso justificaba que yo pudiera estar por allí. Así que he aprovechado a estar por allí y he hecho ruido para que tu madre se acercase, sabiendo cuándo pasaba por allí. Y cuando se ha acercado, he dejado caer varios libros. La verdad es que se me han caído más de los que contaba, tuve que recoger después. Y había colocado estratégicamente la foto cerca de la puerta para que pareciese que se cayó, como si lo hubiera tenido ahí guardada. Así que, bueno, ella entró, primero se fijó en los libros, me dijo que la había asustado, que recogiera y demás, y se agachó para ayudarme y vio la foto. Lo cierto es que al principio creo que nos extrañó ver una foto ahí, pero luego al verla mejor, creo, se quedó como un poco paralizada. Se le abrieron mucho los ojos y estuvo así unos segundos. Pensé que se había convertido en una estatua, la verdad, le puse la mano delante y todo. Y entonces, bueno, le dije que si se encontraba mal, que iba por agua para dejarla sola un rato. Y entonces cuando me fui, en realidad no me fui, me quedé un poco ojeando, y vi cómo la cogía. Y desde lejos no lo vi muy bien, pero yo creo que estaba sollozando o algo. Desde luego tenía la cabeza muy gacha y luego se fue a la habitación. Y la seguí un poco, después fui un poco más tarde hasta allí. Yo creo que estaba llorando, Ale. ¿Quién es esta señora? Lo siento mucho por mi madre, no quería causarle esto. Ya te dije, es la madre de los chicos del taller. Pues está claro que la conoce bien. ¿O algo sucedió con ella? ¿Tuvo algún problema esa mujer? ¿Le pasó algo? Está muerta. Ah. Pero no sé de qué murió, la verdad. Podría intentar hablar con una de sus hijas, a ver si consigo algo de información de cómo murió o algo así. Aunque no tengo claro cómo hacer esas preguntas. Bueno, eres muy lista y muy hábil. Quizás bailando le saques información. Bueno, no puedo competir con ella. ¿Ah, no? Me gusta creer que no puedas competir con alguien bailando después de lo que he visto por la noche. Bueno, me tienes muy buena estima. No creo, eh. Creo que objetivamente lo has hecho muy bien. Bueno, pues entonces a lo mejor quieres volver a venirte. Bueno, tenía pensado volver el domingo. Aún no les he dicho nada porque si aviso con mucha antelación me lo pueden cancelar. Entonces tenía pensado avisar el miércoles o así. Pues sí, estaría genial si te quieres venir. Aunque como va a ser justo tu cumpleaños, seguramente esté complicado. Intentaré dejar los postres y demás hechos a ver si me dejan escaparme un ratito. Vale, bueno, me gustaría que viniera, sí. Yo lo voy a intentar, pero me tienes que invitar a tomar algo. Bueno, a la cerveza más barata, pero sí. Antes no hacías eso, eh. La vida se ha vuelto más cara. Veo que te estás adaptando a tu nueva vida. Bueno, te dejo que van a ser los postres dentro de poco lo que tengo que preparar, ¿vale? Vale, adiós. Gracias por todo. Nada, intentaré seguir con mis misiones. Y te cuelga. Y nada, supongo que vuelvo dentro. Te quedas ahí un rato. Sale con la toalla en la cintura. ¿He escuchado el teléfono? Sí, toma, te lo devuelvo. ¿Quién era? Era para mí, era Samuel, que como yo no tengo teléfono, pues le dije que llamara aquí. Y quería hablar conmigo. Quería preguntarte qué tal desde anoche. Bueno, me comentó que a lo mejor se pasaba. Iba a intentar pasarse el domingo para ir a la discoteca otra vez. Voy a vestirme. Pilla con prisa. Vale. Me llevo el móvil. Si me llama, le doy recuerdos de eso. Me avisas y pues le llamo yo. Guay. Y si se va a la habitación. Pero coge una tostada, gualo. No tengo hambre. Pues lo mío, más para nosotros. Es un placer, caballero Tiago, que nos dejes tus alimentos. Y ves que los coja ahí a manos bien. Y para la boca. Y luego se va a poner su sudadera de siempre, sus tejanos rotos por la rodilla, sus cuatro cadenas. Y va a coger el dinero donde lo tenía escondido. Y se lo va a esconder debajo, contra el pantalón debajo de la sudadera holgada. Y va a salir. Pues, ¿cuál es el rostro de Tiago la última vez que lo ve Ale? Creo que está visiblemente rayado. Creo que a estas alturas ya es como bastante más evidente después de la conversación incómoda de la otra noche. Pero Tiago tiene deberes que hacer y aún así se conoce. Vale, pues... Bueno, Ale va a frenarte por el camino, te va a agarrar de la muñeca y te va a decir, ten cuidado. Siempre lo tengo que hacer con eso. Y te digo, cuidado de verdad. Y me disparan y no vuelvo. Los niños son tuyos. Ni se va a ir. Ni se va. Y luego le dice, que no preocupen los niños. En su propia vengalza. Ojalá no me disparen, pero si me disparen... Te jodes. Vale, pues... Tiago saldría de la casa. Vale, pues nada. ¿Cómo vas a tu reunión de ascenso? Creo que está como enfadado por dentro. Entonces eso como que lo está manteniendo como a ritmo. Y va a entrar... Preguntando por Pedro. Vale. Pues nada, se van, le informan de ahí que vienes tú. Y viene con una sonrisa. ¡Tiago! ¡Bienvenido! Le ofrece la mano para intentar marcar distancia y que no lo abracen, como todos los adultos se empeñan en hacer. Él no te abraza, te hace un gesto para que pases a una habitación. Tenemos que... Sí. Se mete en la habitación en plan... Quiero estar en cualquier sitio menos en un lugar cerrado contigo. Pero no tengo alternativa. Y hay allí una mesa, se apoya en la mesa y te dice algo que me tengas que contar o dar. Va a sacar el sobre con todo el dinero y lo va a poner sobre la mesa. Ves claramente una sonrisa de satisfacción, orgullo... Sabía que podía confiar en ti. ¿Estás seguro de que no quieres trabajar para nosotros? No. Hablamos de este golpe y tres meses de alquiler. Era el trato. Claro que sí. Claramente esto lo merece. ¿Quieres quedarte a celebrar? No, la verdad es que tengo muchas cosas que hacer. Si eso es todo... No, claro que no es todo. Ves que coge el fajo, lo mira, lo cuenta así como por encima, coge un pequeño fajo y te lo da. Venga, ¿qué podemos compartir? ¿Qué somos amigos? No, de verdad no. Fue un golpe. Ya no... Yo no hago esto. Pero ahora Nelson ya no será tu amigo, al menos cálmalo con dinero. A ver, a él lo ves serio, pero como con mirada cómplice. Creo que sí va a intentar hacerse como un poco más el remolón para no coger el dinero. Dando a entender muy claramente que no... ¿Qué es lo que... En plan, le va a preguntar... ¿Qué más quieres de mí? Asumo que habrá algo si no me dejas ir. Quería... Yo no creo que solo quieras que me quede el dinero. Que fuéramos amigos. Y quizás que te unieras a nosotros apropiadamente. Nadie te tosería en Medellín. Lo sabes. Serías un soldado. Puedes valorar la oferta. Además, una vez... Pero tengo 17 años. Muchos han empezado antes. Valóralo. Y me dices. Si yo soy un hombre comprensivo. Está muy callado porque está acojonado vivo. Y ves que golpea con el fajo de billetes sobre la mesa. Y te hace un gesto. Bueno. Amigo Tiago. Nos vemos. Perdón. Para que me quede claro, nos vemos en cuatro meses cuando tenga que volver a pagarte el alquiler, ¿verdad? Bueno. Quizás si te apetece un día ir a la gasolinera. O quizás nos veamos por la calle. Pero... Claro. Por supuesto. Estaré en el turno, sí. Claro. Pues nada. Disfruta de estos meses de alquiler gratis, ¿eh? Vas a ir corriendo en cuanto pueda. Vale, pues... Saberías si a dónde te vas corriendo. Uf. Es que... ¿Sabría dónde estaría Ale para no ir ahí? No. Supongo que no. Quizás pienses que está en casa o que se fue a dar una vuelta. O quizás está en el taller trabajando. No sé si te sabría sus horarios. No, creo que a lo mejor entonces pueda aprovechar para llevar la moto al taller. Pero es que... Es que realmente no tengo nada más que hacer mi tiempo útil. Bueno, podrías irte a descansar y luego ir al ensayo. O no sé qué planes tienes de vida hoy. Creo que... Creo que necesita un espacio. Y ahora mismo lo tiene. Así que creo que lo que haría sería... Cogerse sus cuatro cosas en una mochila. e irse a la parte de atrás de la discoteca donde están las dos butacas roñosas que tiene instaladas con los grafitis. Y va a estar ahí haciendo tiempo hasta que sea la hora para calmarse y fumarse sus cuatro cigarrillos que todavía le quedan. De los seis que le dio. Vale. Pues te irías hasta la discoteca y estarías ahí en tu modo zen. De paz y tranquilidad tú solito. Vale. Señorita. A ver, ¿qué quiere usted escanear? Quiero buscar cierto coche así con pinta de caro por la zona. Si te acercas a la casa de Nelson no verías el coche allí. Vale. Entonces... ¿También va a pasar por la zona donde está la casa de las Arepas? No está el coche allí. Y si no está el coche allí, pues va a pasar por un kiosco para comprar un periódico. Vale. Pues vas a un kiosco a comprar un periódico. No está el coche allí. No está el coche allí, vale. ¿Y qué quieres ver en el periódico? Quiero ver si hay noticias del padre. Porque como mencionó, no sé qué lío. Vale. Lo suficiente como para salir en las noticias. ¿Qué buscarías? ¿Noticias? ¿Sobre eso? Entiendo que comprarías el periódico, no de Medellín en específico, sino uno más exterior. ¿No? El nacional, supongo. Vale. Pues... Sí que... podrías ver alguna pequeña nota, así en... las que tienen cuatro datos y demás, en las que se habla de que... va a haber... un... enfrentamiento entre abogados. Uno es el del conocido... y ponen... presunto. capo Torino Ferguson y... el... el abogado del ya fallecido Félix Mencía, que... narcotraficante que fue asesinado junto a su familia hace unos días. Vale. Y al lado del narcotraficante pone que también se destaparon otros de sus... negocios, como la trata de personas y otros de esa indio. Muy bien. Son capos diferentes. Muy bien. No, están enfrentados. Maravilloso. Enfrentamiento de abogados. De abogados, sí, pero por qué. El arco ya... uno ya no está. Pero eso es... va a haber venganza de vuelta. Uf, qué sospechosos. Ay, eh... pues está muy preocupada por su familia, por lo que sea. Bueno... ¿Y qué decide hacer? Pues... volver a casa. Vale. ¿Vuelves a casa? Y supongo que limpiará de una vez por todas para que no se le caiga el pulverazón. Vale. ¿Vas a limpiar la casa hasta la hora del ensayo o hasta hacer algo más? Sí, limpiar la casa. Vale. Bueno, pues te dejo con tus planes de limpiar la casa con cara de preocupación. Sí. estás en cama durmiendo. No sé si plácidamente o no. Un poco preocupada por Stephanie. En tu sueño preocupada por Stephanie empiezas a oler a quemado y a escuchar que lo has dejado demasiado tiempo si es que no sabes cocinar si no te ayuda Angie. Joder, Darío. Pues me me levanto sigo risqueando y rascándome los ojos para quitarme el sueño. Es por la mañana temprana, me imagino. No, son las dos y media. Uf, sí que he dormido. Pues voy a ver qué habéis hecho. Pues a ver, simplemente he hecho un poco de carne pero ahora ya es carbonilla. A ver, es que la hubieras hecho tú pero claro con tu... Eso, pues nada, no se te puede mandar a hacer nada. Con tu hueso... Ah, bueno, esto está insalvable. Bueno, a ver, eso se le rasca y se come. Así nos agradeces que seamos buenos hermanos y no te hayamos despertado. No, habéis sido muy buenos hermanos pero si os parece yo voy a ser muy buena hermana y voy a cocer un poco de pasta y echar aunque sea tomate frito, ¿vale? Y ves que se chocan las manos. ¡Vamos a comer! Sí es un poco desastre. Bueno, pero nos vamos a hacer lo que sabemos hacer. Vamos a seguir arreglando el coche. Sí, sí. Arreglar, arreglar. Cuando se alejan escuchas el teléfono ¡Ya cojo yo! Y... Y contesta Christian. Ah, sí, sí. ¿Y cómo es que vais a hacer la fiesta esa para Marta? ¿Cómo que no sabes de ninguna fiesta si nos lo dijo Angie? Que la estaba planeando contigo. Nada, que no se entera esta chica. Igor, que no... que no me rayes. Y cuelga. ¿Qué fiesta para Marta? No sabes ni tus propias mentiras. Es lo que les dijiste tú a ellos. ¡Ah! Es que tengo mucho sueño. Pues han colgado el teléfono a Igor y se han ido al taller. Joder, me va a tocar llamarle. Tengo algún tipo de... Seguro que hay de rellamada o algo así. Sí hay. Pues le voy a dar. ¿Sí? ¿Igor? Soy Angie. Es Marta. ¡Ah! Igor se ha ido un poco enfadado. Vaya, eh... pues es que... Nada, que le ha cogido el teléfono a mi hermano y no tenía ni idea de lo que... lo que estaba hablando. Que está más... Está tontadísimo. Ajá, ¿quieres hablar con él? Bueno, si sigue por allí sí, pero si no... Vale, no te preocupes. Y escuchas como un ruido algo que roza el teléfono y... escuchas como un poco al fondo que es como si algo tapase el teléfono y escuchas es poco y como un tono de ruego entre comillas como solicitándole que venga o se acerque y luego escuchas como unos gritos no tan agradables al otro lado y unos pasos fuertes. Sí. Hola, Igor. Perdona por la confusión. Es que... Mi hermano se ha hecho un lío. Que no me habéis invitado a ninguna fiesta. ¿Qué es esto? No, que se ha liado mi hermano con la fiesta de una amiga. Bueno, pues te llamaba por lo que me pediste. Sí. ¿Habes conseguido algo? Bueno, a ver, la chica esta que me decías, ¿no? La tal Victoria. Sí. Bueno, pues es hija de Arturo de la Torre. Sí. Que ese es un señor bastante famoso. Bueno, es famoso porque es abogado de uno de los narcotraficantes más conocidos al que no hemos conseguido encerrar porque no conseguimos pruebas. Que es Torino Ferguson y bueno, está su madre. Él está casado con Beatriz Gutiérrez Sánchez que es una exmodelo y bueno, residen en en el poblado, en la comuna 14. La chica esta desapareció hace un año en su cumpleaños porque creo que es el 23 de noviembre. Ahí cumpliría 16 años, o sea que en unos días. Y bueno, pues lo que he conseguido averiguar es que es una chica que es bastante hábil con el piano. También se le da bien en el canto clásico y en su cumpleaños pues le pidieron que algo así no sé, se supone que tenía que hacer algo de esto de tocar el piano y canto clásico y en la mitad del evento o no sé qué hizo la Kulikagada esta pues empezó a perrear y pues no se lo tomó nada bien la familia y entonces decidieron pues enviarla a un internado y tras esto ella se escapó y se escapó con lo puesto, vaya, no han desaparecido casi nada no se llevó nada o sea no lo tenía pensado la chica entonces pues desapareció el mismo día en el que ocurrió todo esto y bueno viendo el historial de la familia y demás pues no sería nada raro que la intentara la hubiera ratado algún rival del padre o que la estén buscando para negociar o que se haya escapado como una cría rica que no quiere que le manden no lo sé esto es lo que se sabe de ella así en una búsqueda rápida. Pero entonces lo último que se sabe de ella es de aquí de Medellín no se han encontrado pistas sobre ella la verdad no se sabe dónde pudo haber ido porque no tenía amistades fuera del poblado y las amistades del poblado pues no no la han visto así que a ver es posible que si es una niña rica se haya ido y pues no haya sabido mantenerse le haya cogido alguna mafia no sé quizás esté víctima de trata quizás le hayan quitado los órganos bueno ya sabes cómo es esta zona vaya bueno pues 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 nada pues muchas gracias por la ayuda nada pobre chica te empiezo a oler a quemado tengo que colgar que se me quema la comida lo siento muchas gracias sigo chao cuelgo y voy a quitar la olla qué riquiña que eres vale pues les harás la comida no sé si comes tu solero o los avisas o comes con ellos no no como con ellos vale pues cuáles son tus planes Christian va a estar quejándose de Igor un rato y de la fiesta de que no se enteraba de nada yo voy a hacer como si no supiera de qué va el tema desgraciada y vale es domingo ¿no? vale quiero buscar lo que pasa es que no sé muy bien dónde o a lo mejor tengo que esperar al día siguiente pero voy a querer buscar datos de contacto de la productora musical esta de la que iban a abrir por ahí bueno realmente podrías ir andando hasta el sitio pero está bueno pero está cerrada o a ver el el es que difícil el local está prácticamente terminado están como pendientes de inaugurarlo el día del evento pero digamos que está y supongo que alguna vez habrás pasado por allí a veces hay gente dentro y demás hablando o lo que sea y sabes que Alex trabaja allí vale hoy teníamos ensayo ¿no? vale pues me pilla muy lejos si no me pilla muy lejos de la discoteca asumo que terminarás de comer sobre las tres y media si comes rápido sí tendrías una hora vale pues voy a acercarme por allí antes de ir al ensayo vale pues te acercas por allí y está cerrado con llave pero no sé si quieres petar o o algo eh sí o cuchichear o sea voy a poner la oreja para ver si veo si escucho que hay alguien y sí te parece ver unas sombras o algo alguien ahí dentro pues entonces sí que voy a a picar en la puerta vale y ves que sale un un hombre y dice hola sí hola eh bueno venía a preguntar si en realidad buscaba algún no sé si directivo encargado o algo así de de la productora sí es que bueno pues venía a preguntar por una artista que a lo mejor conocían por aquí ¿quién? yo soy el jefe aquí un placer conocerla ah soy Angie Canales ¿cómo? perdón perdón Angie Amadi Ramírez Amadi Ramírez así es eh pues yo soy Angie Canales eh estoy bueno yo misma soy una artista en ciernes que voy a participar del concurso para la decembrina pero no venía por eso eh es que eh queríamos eh fichar para nuestro grupo precisamente para el concurso de la decembrina a un artista que nos han dicho que que era muy buena una pianista eh que a lo mejor bueno pues con sus contactos en el mundo de la música podía conocerla se llama Victoria Alejandra Victoria de la Torre Victoria de la Torre ah pero esa chica está desaparecida mmm vaya ya y no tendrá no tendrá ni idea de bueno pero si está desaparecida es o era amiga de de mi hija ah sí sí pues es que nos habían dicho que era muy buena pianista y nos faltaba alguien así para nuestro grupo pero la verdad es que no le gustaba mucho lo del canto clásico por lo que he oído en realidad no precisamente he oído que le gustaba más pues el reggaetón el perreo entonces encajaría muy muy bien pues lo cierto es que no mi hija o sea desapareció hace un año y era una amiga de mi hija tenías una relación un poco extraña pero bueno mi hija la hecha de menos y bueno pero nada no no hemos sabido nada más de ella la verdad no a veces venía a casa pero bueno si sabemos algo pues os avisaremos y mucha suerte en el evento bueno si su hija busca también aficiones musicales a lo mejor le apetece no sé para que salga un poco y se aire venir a a ver nosotros vivimos en el poblado yo me he venido aquí porque sí que hay como muchas cosas de bueno del perreo y demás que se llevan más por aquí que por allí entonces por eso quise hacer el evento y confieso que pensando también en Victoria a lo mejor si está viva podría acercarse y podríamos encontrarla así creo que será una bonita sorpresa para mi hija lo cierto es que mi hija no canta bien va a cantar en el evento pero porque le hace ilusión y porque es mi hija pero no no sé no no bueno yo voy a bailar yo tampoco canto bien bueno quizás bailando le iría mejor no lo sé no sé pero ahora ya creo que no le daría tiempo a prepararse quizás para el siguiente evento bueno pues no sé ojalá Victoria sí que aparezca por el por el evento y se anime ese es el objetivo del evento ojalá que sí y bueno nada voy a seguir trabajando sí perdón perdón ándate con ojo que hace poco me quemaron la moto ¿eh? así sí la dejé aquí aparcada me la robaron y me la quemaron aquí la gente desde luego esto en el poblado no pasa así sí bueno es que es un barrio peligroso ¿es la moto que quemaron que salió en las noticias? sí oh sí no si va a volver al poblado pero lo siento mucho si de todas maneras si más adelante bueno que espero que no lo necesite pero si necesita algún taller de confianza por aquí el taller de los clavelos lo regenta mi familia y somos lo mejorcito de la comuna ah está bueno saberlo buenos en mecánica y en baile bueno pues no le entretengo más muchas gracias nada un placer y entiendo que te vas al ensayo sí pues cuando te acercas allí no es que escuches mucho ruido pero como que de detrás del local de la discoteca sale bastante humo pero huele a tabaco a tabaco sí solo a tabaco solo a tabaco pues voy atrás a ver si es que está Tiago por ahí qué mal pensaba bueno es que iba ahí a fumar aló ves pues ves a una Angie asomándose con el olor del tabaco está ahí súper encajado en una de las dos butacas roñosas que puso ahí hace un año y está ahí fumando súper de hecho con la música del hay música en ese momento cómo ponían música en ese momento a lo mejor no por el móvil estará cantando tendría un mp3 de estos chiquititos yo creo que tendría un mp3 de esos con los auriculares pequeñísimos que te dorían la oreja a las 10 minutos pues está ahí con sus auriculares fumando qué tal llegas pronto al ensayo sí tuve como un hueco y decidí venir aquí a estar como sin niños ni sin nadie qué tal cómo ha ido el día bueno la verdad es que me he pasado durmiendo casi todo el día estuve antes en la disquera para bueno para preguntar por la chica esta la sobrina de hola chicos hola Ale gui estuviste ahí con qué para preguntar porque bueno por lo visto a esta chica se le daba muy bien el piano y pero a ella no le gustaba la música así clásica sino más el perreo y esto nuestro entonces dije bueno pues a lo mejor la conocen allí y resultó que sí que la conocen y que de hecho el evento este lo han hecho para encontrarla para ver si sale a flote porque es amiga de su hija o no sé qué del señor este el jefe de la disquera ¿cómo llegas Nelson? ¿en coche? ¿o andando? creo que pues ves que se aparca un taxi allí y baja Nelson y ves a estos tres súper metidos en su conversación yo creo que Tiago es como el perro de Up cuando gritan ardilla cuando huele cuando percibe a Nelson es como ignorando toda la conversación un pleno momento cuando ve que está vivo respira y es como ya puedes seguir hablando allí sí un tal la Maddy Ramírez muy majo me ha atendido así muy amable pero pero nada que no que espera que aparezca esta chica el día del evento porque hará un año de su desaparición y de su cumpleaños pero nada más eso ¿quién? ¿qué ha pasado? ¡Ey Nelson! ¿qué tal? hola ah Nelson ¿estás bien? ¿estás vivo? ¿qué tal? joder ¿por qué iba a estar muerto? ¿por qué no? no lo sé ¿ha ido bien? sí todo 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 muy bien menos no sé menos lo que esperaba encontrar pero bueno o sea no sé ¿encontraste algo de tu padre? no estaba todo un poco pues eso como antes ¿estás bien? sí 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 supongo no sé ha sido un poco raro no pero bien después del ensayo nos cuentas bien sí gracias te va a pasar un brazo por los hombros en plan ¿nos vamos ya adentro? pues la puerta está cerrada se ha olvidado teníamos que avisar bueno sabía que teníamos me dijimos que había ensayo ¿no? sí quedamos todos los días a la misma hora ¿habrá pasado algo? pues no sé porque es que yo ayer lo último que vi de ella es que cuando se marchaba aparte de que debió tener una bronca que te cagas con Clavel o Clavel con ella no sé llevaba un se metió un arma en el bolso miro así mientras que lo digo lo miro alrededor ¿has hablado con ella? no no ¿le deberíamos llamar? a lo mejor Tiago saca el móvil Lilo mira la última mira la última llamada ignora abre contactos busca el de Anaís y llama y va a ponerse en altavoz en medio ¿el móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura? a lo mejor se ha dormido después de guardar un arma con un disimulo y si no hubiera el arma de por medio a lo mejor me quedaría más tranquilo pero no dudo que es una persona que es capaz de defenderse y si alguien le confería un arma sería ella pero a lo mejor podemos llamar a la señora esta con la que vive Juliana se llama yo no tengo el número de Juliana no sé que no no conozca a Juliana podemos ir a su casa si no sí porque aquí no vamos a hacer nada vale pues vamos a tengo la sensación de que no vamos a ensayar hoy vamos no vais a ensayar que teníais letra vale no tiene pinta no pues os vais de paseo a casa de Juliana probablemente no la encontréis a la primera porque es en una zona un poco con todo muy parecido no está tampoco en muy buen estado esa zona y hay muchas calles que se parecen otras que os dan muy mal rollo y preferís no pasar por ahí y llegáis a la que creéis que es la casa de Anaís pues vale timbre vale pues escucháis un ¿quién va? ¿doña Juliana? ¿so? ¿sí? venimos a buscar a Anaís que habíamos quedado con ella no está no ¿y sabe dónde ha ido? y ves que se asoma hacia afuera está como con un mandil secándose las manos ay no mijita no no está no sé ni siquiera si vino por la noche ayer noche se fue a la discoteca que no no tenía pensado ir y luego yo ya es que me dormí ¿no pasó la noche aquí? si la pasó si fue antes de que yo me despertara puede mirar si la cama está deshecha ah podría y ves que se va hacia adentro y vuelve al cabo de un rato bueno está deshecha como siempre yo creo que no ha dormido aquí esta es esta es Juliana esta cara la hemos visto antes ¿verdad? no sé yo si joder la hemos visto si la cara estaba la hemos visto no sé dónde yo no sabía que estará Juliana vale la recordaría y supongo la visteis todo el grupo si en el entierro si no es la señora la que corre y tras ella lo ubica esta señora igual si exacto vale está orgulloso de su nueva caza y no sabe bueno no sé ¿sabe si tiene novio o novia o algo con quien haya podido pasar la noche? no mi hijita no creo ella normalmente está con ocupada con el trabajo buscar mucha plata y bueno cuando yo la recogí de la calle apenas podía sobrevivir entonces me hablaban al principio muchos de sus hermanos y luego ya se le pasó no sé mucho más de ella simplemente somos compañeras de piso bueno de piso de chabora oye chicos oye chicos deberíamos hablar con clavel discutió con ella a lo mejor bueno sí con clavel con álex sí que podemos tener el número ¿no? sí yo creo que la tienda de tatuajes ella no creo que tenga el número propio a ver nos podemos acercar a la tienda de tatuajes pues tal vez somos ya de rodeo Medellín se van a recorrer todo Medellín cogamos unas pipas y ya por el camino vamos ensayando así que igual igual álex o su hermano chungo sabe algo y miro a Tiago para ver si su hermano chungo es ok o no es ok es tu jefe ¿no? ¿estamos hablando de Pedro? sí claro es que tú estabas en el podio y no te enteraste vamos a hacer como un update raro de información tú sabes la mafia de Medellín de los soldados de San Fierro que están aquí sí vale pues Pedro puede ser uno de los jefazos es uno de los jefazos y llevaba tiempo interesado en Nelson desde lo del reloj creo y básicamente me vi forzado a hacer un trabajo donde Nelson me dio su dinero y yo lo entregué a Pedro y aparentemente ahora estamos a salvo pero me han hecho una oferta formal para unirme a sus filas una que no sé esta cuando voy a poder rechazar esa esa no la sabía esta es de esta mañana no no la harás ¿no? le he dicho que no varias veces pero me ha dicho que me lo piense lo que significa que tengo que decir que sí en un corto de tiempo ya veré lo que hago eso no me preocupa pero que no sepamos ¿hay algo que podamos hacer? no ir con cuidado no hacer tratos con Pedro estar con vida creo que es suficiente ahora mismo yo también tengo una información con eso creo que Pedro trabaja para Toñino Ferguson creo que es que me dijo Toñino o Toñito no estoy de todo seguro Toñino Toñito sí el narco este Toñito ¿Tonito qué? Ferguson que es como el más pez gordo de aquí la verdad no había subido tanto mi contacto era Andrés Mendoza que era el que estaba por debajo de Pedro esto es información nueva para mí pues según mi tío está ahora como en un tema de pues eso de abogados de que que algunas de las propiedades que tenía mi padre como que quiera aprovechar pues que haya muerto para o sea que probablemente esta persona es la que está detrás de todo tu embrollo pues posiblemente y el abogado Arturo de la Torre es el que está llevando esto un poco que es el que tiene el enfrentamiento con mi tío con ver quién se queda con bueno si es el abogado de ellos pues es el padre de la chavala esta que ha desaparecido ¿de la Torre? si el padre de Victoria de la Torre ¿crees que bueno la parte de tu familia que sigue con el negocio que va a vengarse de esta gente están planeando algo? ahora mismo no sé no hay como una parte de mi familia que esté llevando el negocio al menos que yo sepa como que me dijiste que estaba como pausado ¿no? sí o al menos la parte oficial por así decirlo no sé pues imagino que todo el tema del el tráfico y todo eso estará pues no sé no sé quién lo tendrá ahora lo que estaba pensando es que tiene sentido que Victoria esté secuestrada para hacer chantaje al abogado que les lleva al caso tal vez oye Nelson no habréis secuestrado a Victoria ¿no? no Nelson no es la persona es el otro y mi tío tampoco Nelson no es un mafioso solo un chico sí soy un chico pues no sé eso es lo que me ha dicho mi tío puede que por eso sea que Pedro también está un poco detrás mía sí ya te digo más allá de lo que pase voy a intentar redirigir todo lo que vaya en tu dirección a tu tío o a tu padre no quiero que te metas en el medio pero no sé hasta qué punto tendré el poder para influenciarlo gracias tío y lo veo en un abrazo que haces palmas desde abajo porque es más bajito recordemos vale va a quedar bastante seria y callada y vais a ver como que está ahí dándole vueltas a la cabeza y esa cara que estás estreñida no es que todo empieza a amarañarse hace mucho ¿tuvo sentido en algún momento lo que está pasando? ¿qué? no que mi cabeza lleva sin tener sentido en ningún momento bueno pero ahora todo esto que si la mafia que si los de la torre ahora Anaís no está por cierto Nelson lo del cartel de se busca lleva persiguiéndome dos semanas ¿qué era? luego 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 te cuento dos semanas va a ser un mediodía mediodía sí creo que no tengo mucho más como ¿qué queréis hacer? ¿como vamos a el parque a echar unas pipas? ¿ibais hacia el estúpido tatuajes? es verdad sí me gustaría ver que esté bien vale siempre no la queríais vale pues llegáis allí y se os acerca su hermana por fin habéis venido a tatuaros el logo del grupo ¿cómo os llamáis? persona desaparecida bueno es cierto todo el rato mira Ale en plan ¿de verdad ese es el nombre? pero aún no lo hemos decidido del todo no venga pasad que os voy tatuando bueno os tatúa aquí vuestra amiga no veníamos a hacerte una pregunta porque ¿vais a ir entonces allí a ¿a dónde era? a no ¿al poblado? a entrar en la casa de aquella señora que nos dejaba entrar le pedí la ropa a mi novio todavía no vaya no veníamos a preguntarte por Anaís que Anaís no se ha hecho ningún tatuaje por aquí ¿pero la has visto hoy o ayer por la noche? yo no pero le puedo preguntar a mi hermana ¡Clavel! y ella se va a trabajar poniéndolo oído y y viene Clavel hola gracias Angie por la ayuda ayer nada nada me quedaba pensando por qué por ayudar a limpiar no habrás sabido nada de Anaís bueno ayer vino a trabajar sí sí pero después de eso como bueno después de eso se fue antes de tiempo sin avisar y a tomar por culo tuve que trabajar yo mucho así que no no tengo muchas ganas de saber de ella ¿fue antes de su turno? sí debía tener mucha prisa a ver estaba enfadada porque bueno lo tuvo que coger el turno de Stephanie porque Stephanie tampoco vino entonces la llamé porque no podía yo sola pero vamos que trabajó nunca la había visto trabajar tan mal estaba como otras cosas y luego por encima se va antes menos mal que Angie me ayudó al principio pero es que ya esa es otra de Stephanie no sabes nada tampoco no pero lo que sea eres tú ya pero ayer la estuve llamando fui a su casa y no di con ella no habréis roto ¿no? lleva muy mal las rupturas ¿la habéis roto? no hemos roto no sé nada de ella literalmente no la veo desde el otro día por la noche quieres intentar llamarla con mi móvil bueno hoy no estamos encontrando a nadie a lo mejor yo luego voy a seguir intentando esta canción no estoy invitado sí, sí estamos cerrados menos nosotras toma el móvil pues supongo que el teléfono de Stephanie sí que me lo sé y la llamo seguro que te lo sabes no te hago tirar que estás fatal pues cuando llamas escuchas cinco tonos y no lo cogen la teoría de la fiesta empieza a cobrar eso o algo muy malo está pasando ¿cuándo te pasaste por casa de Stephanie? ¿ayer? sí ¿quieres volver a pasar hoy? hoy no me he pasado no me ha dado tiempo pues vamos porque parece que todo el mundo ha sido abducido de golpe oye pero vamos a ver si y si el juicio final nos estarán duciendo y nos han dejado aquí porque tenemos muchos pecados que expiar y se han llevado a Anaís no lo sé a lo mejor ha disparado al cielo y lo han dejado donde estaba Anaís nunca sería llevada por sus pecados haya donde este descanse en paz se lloraran por muerto vale ¿os vais a casar Stephanie? sí vamos en modo ruta ¿qué caras lleváis puestas de camino? yo de preocupación Diego está en el extremo opuesto a donde está Ale yo no sé estoy un poco voy creo que va a poner la oreja en Nelson a ver si en algún punto de estos en que se separan un poco caminando le cuentan lo del cartel o algo si queréis hacer eso y las otras se intentan cotillar podéis hacer una escena aparte y ellas si quieren cotillar pues me tienen un dado aparte hay que no lo vean ¿queréis separaros? o sea Nelson te dejaría yo le dejo el espacio por si si tú no hablas no se puede pues vamos a ir en silencio los cuatro incomodísimamente caminando como si fuera el juego de la araña Nelson está completamente pensando en sus cosas y no tiene ni idea está como creo que todos están un poco así con sus cosas vale pues al cabo de un rato largo porque habéis dado un paseo interesante desde que está de Anaís hasta el centro de vuelta a las afueras pues os encontráis con lo que Angie os dice que es la casa de Stephanie es una casa normal no es ni extremadamente pobre ni tampoco de la que está orgullosa o sea tiene cuatro paredes y en la puerta ya es más que la barraca yo mira a Angie en plan llamas tú pues llamo a la puerta pues llamas a la puerta nadie responde es de día vamos a podemos llamar a los vecinos quieres que haga parkour y me subo al muro y miro a ver si alguien pone las ventanas y vuelvo a salir no mejor preguntamos a los vecinos bueno todavía no Tiago quiere yo creo que Tiago está junto al murete esperando a que pregunte a los vecinos ya calculando qué saltos puede hacer para subir te dice vais vale te acercas entonces a buscar cualquier vecino que veas por la calle o a los vecinos de la de la casa de al lado vamos vale pues digamos que encuentras a a una persona afuera limpiando unos cacharros unos cubos hola buenas tardes hola buenas perdone es que veníamos a buscar a a la hija de sus vecinos a Stephanie y es que no hay nadie es un poco raro sabes si si es que se han marchado de vacaciones o bueno que yo sepa solo vive la chiquilla ahí no vive nadie más con ella y no sé yo hace no sé quizás uno o dos días es que no la veo pero es que esa chiquilla trabaja de noche entonces bueno tampoco es que esté yo pendiente a ciertas horas sé cuando se va pero cuando vuelve eso es un misterio es así como de su edad sí 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 seguro que me entiende van mucho de fiestas esas edades ¿se encuentra bien? sí le iba a ofrecer agua creo que Tiago ya está haciendo el gesto de subirse pues muchas gracias no se preocupe estamos bien estamos bien muy bien pasadlo bien gracias buenas tardes dale a ver si se mata venga Tiago parkour parkour soy un poco una pseudo novia que fluye de mierda no sabía que vivía sola una buena descripción joder se luce me hace ok y ha trepado como si fuera un gato es una pulga acrobático vale pues saltas voy a saltar dentro y voy a caminar alrededor de intentando ver por las ventanas a ver si veo algo que no debería estar ahí o ahora veo ella vale si te acercas no ves nada que te señales de vida no ves movimiento no ves nada en especial sí que hay una de las ventanas que probablemente no está bien cerrada o nunca estuvo bien cerrada y entra un poquillo de aire pero es el único movimiento que ves de una cortina que está moviéndose con ese aire parece que la casa está vacía y no hay señales como de pelea ni nada no podrías compararla con como estaba antes pero bueno muy limpia no parece lo cual para ti es normal creo que les va a gritar del otro lado en plan parece que no hay nadie pero no sé si intentar colarme dentro y ver si hay algo más pero no veo nada raro desde fuera sí sí entra entra vale no me lo digan dos veces voy a entrar asumo que entras por la ventana o intentas abrir va a forzar un poco lo de la ventana y va a hacer parkour y luego descubrirá que la puerta estaba abierta como si esté duchando Stephanie me va a pegar un tiros cojones vale pues entras y la habitación por la que has entrado parece que es o en algún momento fue una cocina está muy sucia y nada desde ahí no ves nada entiendo que sigues avanzando por la casa y mi idea es como ir escuchando en plan no hacer ruido pero ir escuchando por si escucho alguien si en algún momento tengo la sensación de que hay alguien voy a pararme y a esconderme si no tengo la sensación de que haya nadie quiero intentar buscar como su habitación a ver si encuentro como algo o cualquier cosa que me dé pistas de por qué no está dónde está vale o si tiene un calendario con algo apuntado tirada de sigilo o de percepción que no tengo ninguna de las dos o sea que te voy a tener tres dados de mierda pero eliges para lo que fallas ver o creo que prefiero ver creo que prefiero explicarle a una persona que me he colado en su casa que no perderme lo que sea que esté pasando bueno cinco tampoco está muy mal bueno pues te vas moviendo por la casa haces algo de ruido pero no escuchas demasiado aunque cuando te vas moviendo te parece ver una cama y que en la cama o hay unas mantas estiradas de forma que parecen la forma de una persona o hay una persona en la cama voy a acercarlo está a oscuras la habitación si hay es estamos todavía hay luz fuera habrá una persiana o algo creo que va a girar como la ruedecita de persiana para que hagan así y entre la luz de golpe las contras vale pues haces que que entre la luz y ves a Stephanie en la cama está parcialmente tapada su rostro está pálido pero no tiene marcas de golpes si es lo que te estás esperando estás respirando te acercas si pues cuando te acercas a ella no tienes muy claro si su estómago se mueve acercas voy a coger seguro que en su mesilla de noche tiene como unas cosas de estas de maquillaje entonces voy a coger como el espejito y lo voy a poner cerca de los labios para ver si hay que esto lo ha visto Tiago en las pelis detectives vale pues lo acercas y te fijas mucho en ese espejo en el que ves reflejado ese rostro pálido de Stephanie hasta que empiezas a notar unas pequeñas brumitas que se van formando muy sutiles creo que Tiago respira profundamente por primera vez en su vida y creo que voy a salir sin hacer mucho ruido y voy a abrir la puerta o sea voy a abrir la casa desde fuera para que el resto puedan entrar vale yo no me quiero hacer cargo de esto si alguien quiere chequear imagínate que está desmayada está dormida y no quiero ser yo que la despierte le voy a dejar entrar en plan no os asustéis y no chilléis pero está Stephanie en su cama respira muy poquito pero respira y no sé si está muy dormida mientras que sigue mientras que está diciendo eso tiro para adelante como que sea muy poquito no lo sé o sea le he puesto un espejo en la boca como en las pelis y sí que había mao así que entiendo que está viva pero tampoco quería despertar imagínate que está durmiendo porque está muy cansada yo que sé vale pues Tiago se queda hablando solo en la puerta mientras Angie entra Ale que hace sigo también y Nelson yo me quedo con Tiago en plan te quedas oyéndole para que no sé qué gracias gracias por mi gran invitación así que sí sí interesante te la nota para el futuro pues he hecho esto vale pues entiendo bueno no sé si Ale seguirías a Angie hasta el final o te quedas a unos pasos de distancia sí quiero asegurarse de que esa persona está bien vale pues Tiago Nelson cuando queráis entrar o salir lo decís yo asumo que oís todo sí creo que nos quedamos como a la altura de la puerta en plan sin llegar a entrar como más atrás vale pues Angie tell me antes de que te adelante Ale no voy corriendo hacia su habitación y de hecho voy a ir ya gritando de entrada Stephanie Stephanie ¿tiene pinta de estar drogada o algo? no sé si pensé de estar drogada no tiene los ojos las pupilas me daba miedo por eso tampoco quería chequear mucho le doy así un poco en la cara si la veo que está muy no me encuentro bien ¿qué te ha pasado? ¿qué? eres una asquerosa me has tirada ¿has tomado algo? no ¿seguro? no te veo te veo pálida fluyo fluyo con el aire está puestísimo voy a hacer café la agua también ¿sí? Teo se va a sentar a su lado me tenías muy preocupada ¿qué? ¿qué hiciste? no me mientas a ti no te importo nada eso no es verdad me dejaste allí tirada creo que es mejor que les dejemos hablar a solas porque creo que es incómodo que estemos aquí vamos a esperar al pasillo estoy diciendo eso porque ahora se ha ido a buscar las cosas de la cocina a él le gustaba aquí me marché con mis hermanos me fui con ellos pero pero no te dije tirada ni adiós ni un beso de despedida ah sí lo último que me dijiste es que no querías nada conmigo serio a ver si lo recuerdo Stephanie ¿qué? tú me importas mucho ya ya muchísimo pero no sé quiero decir tenemos 16 años no no sé no te puedo prometer amor eterno porque Angie no te di ningún anillo ni nada no era un compromiso no sé qué te esperas pero da igual te puedes ir ya no no me voy a ir hasta que no me asegure de que estás bien no me voy a ir ¿vas a ser mi mamá? no es lo ideal para una persona que te importa no soy tu mamá pero no no te pareces a ella no no recordaba lo de que vivieras sola vivo como quiero ¿y tu familia? ¿ahora te importa? cuando la gente me pregunta por mi familia es porque quiere algo bueno no a mí me da no sé yo no quiero nada de tu familia quiero ¿te has enterado de quién es mi madre ¿verdad? y quieres algún favor ¿qué? no ¿entonces por qué estás aquí? ¿por ti? ¿no me grites? vale por ti y escuchas como le suena mucho el estómago Ale aparte de café mira a ver si hay algo de comer vale vale ya vamos nosotros vamos a hacer algo útil que está traspuesto bueno estamos preparados para esta situación toda la vida entrenando vamos a hacer una vamos a hacer una cadena de sándwiches como los domingos en casa para hacer una estación de abrir el pan en otra abrir no sé qué pero como haciendo más ruido como para querernos escuchar y todos así escuchando pues nada Angie a mí no me importa quién sea tu madre solo me preocupaba por ti o no sé si puedo decirles que vengan para si vas a estar mejor no sé bueno a mi madre ya la conoces así quién es quién sabe de verdad que no lo sé bueno pero no te importa tampoco porque no vienes aquí por mi familia bueno es verdad pero no sé a qué viene tanto enigma bueno es lo que busca todo el mundo cuando pregunta por mi familia cabores eso es lo que hacía su familia es de la mafia no sé Nelson ponle más crema de cacahuete ese pan voy voy y ves que Stephanie extiende el el brazo como intentando buscar un vaso de agua que debería tener en la mesilla y notas que golpea donde es donde no es y cae el vaso al suelo y escuchas como un clonk y notas como Stephanie vuelve a gritar en el mismo exacto tono aunque más bajo porque no tiene tanta voz el mismo no que gritó cuando os dispararon en el PTSD voy bueno me da igual el vaso voy a intentar darle un abrazo pues llora aunque notas que apenas no le salen lágrimas es como si estuviera un poco deshidratada agua vamos a llevarle agua interrumpas yo le doy un sándwich a Ale interrumpa interrumpa que no sabe que más hacer ey no pasa nada tranquila no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada mírame estás bien vale estás bien yo estoy bien miro para atrás Ale está bien Tiago está bien Nelson también estamos todos bien grita bien desde el pasillo oye ¿quieres dar el sándwich y el agua? sí mejor ¿cuánto llevo sin comer? no lo sé pero tienes mala cara vale ahí va el avión entiendo que la incorporáis si no lo hagáis sí sí se nos faltaría y le daréis despacito de beber y de comer y notáis que está como muy débil mareada si no la vi es notado antes y muy cansada pero a lo mejor deberías quedarte hoy con ella sí ahora ahora aviso a mis hermanos pero ¿qué pasó Stephanie? ¿te viniste aquí el otro día después del disparo? los disparos nunca traen nada bueno ya pero a mí me sirvió para saber a quién le importó y a quién no bueno Stephanie eso Diego va a retroceder y va a salir de la habitación y se va ahí no pasa nada no es la primera relación que se rompe con un disparo es ley de familia supongo mejor dejarlo aquí ¿qué? que que bueno a ver sí la relación de mis padres también se acabó con un disparo no sé si hablas de eso claro siempre hablo de ti Angie entonces ¿de qué hablas? te empuja un poco como pita bueno a lo mejor no quieres contarme nada pero voy a quedarme aquí hasta que te tomes eso ¿por qué? vete mejor con cualquiera ¿no has visto lo bonita que es Ale? ¿qué? ¿no has visto lo bonita que es Ale? o el chico nuevo ese que es tu amigo con Tiago no tienes posibilidades ¿no has visto lo bonita que es feo? Stephanie no lo entiendo tú no no eres una chica celosa o eso me parecía bueno es que me conoces también Angie pero en estas alturas Tiago se está tapando las orejas en el pasillo en plan no quiero escuchar más de esto yo susurro oye Inter ¿la ayudamos o algo? la dejamos morir aquí en su pena año siguiente vuelven y están las dos sin comer y sin ganas de vivir en plan podemos hablar bien de Angie decir que todos nos hemos estresado con el disparo y algo así ¿y le hablas? no lo sé creo que mejor que lo arreglen ella sola pasó algo en tu familia con un disparo tienes a por información ¿no? mira busca a Naís ya había averiguado quién era la victoria esa ¿qué? dijo que estaba muy cerca de la pista pero ¿y tú? ¿qué tienes que ver con la victoria esa? nos avisó Jorge de que la buscáramos hace un par de semanas y a Naís prefería trabajar sola no sabemos las tres que la ve tan bien pero a Naís no quería compartir a mí me daba igual realmente era una idiota yo pensaba que el amor era más importante que la plata bueno si yo también estoy buscando a esa la victoria pero no porque Jorge me había dicho nada pensé que ibas a decir que tú también pensabas que el amor era el más importante ves como sigo siendo de luz y se tapa un poco con la sábanas y se escorre Angie llaman al teléfono preguntando por ti ahorita desde el pasillo porque se está durmiendo muchísimo escuchar eso creo que es es conchita voy a salir un momento porque necesito el break es mentira me supera esto vivo con seis niños esto es un conste son manipuladores emocionales natos Anaís me dijo que tuviera cuidado con ella a ver parece que la chica tiene problemas con su familia es normal la mitad de nosotros los tenemos creo que todos tenemos problemas o están muertos claro no sé pues ya no me atrevo a preguntar es que no nos da igual no preguntes tú estate ahí para ello eventualmente te perdonará no sé entre un día y un año en algún momento bueno a lo mejor si ganamos el concurso le dedicas la victoria la recuperas lo sé pues voy para adentro otra vez oye ¿quieres que nos quedemos? ¿que nos vayamos? nos vamos mejor no eh eh sí sí queréis marcharos sí sí por favor bueno pues buena suerte ya buscamos nosotros a Anaís supongo sí seguiremos dando la vuelta a ver si nos la cruza sí algún sitio tiene que estar vale eh os dividís entiendo abandonáis a Angie a su suerte literalmente no se le está dando muy bien por lo que sea no y el resto os vais os dividís nos vamos juntos imagino eh bueno cuando salimos de casa Ale te te agarra y te arrastra un poco de Nelson y dice tenemos que ir a casa ya que se me olvida no se te olvida nada tengo que contarte algo ok y la nota es muy nerviosa Nelson cambio de planes creo que nos vamos a retirar pronto a casa descansar está siendo como todo mucho y tú seguro que también debes dormir y Anaís es una chica mayorcita con una pistola le voy a confiar la premisa de que se va a poder defender no sabe que tienes un vínculo tan especial con ella no pero según hemos ido buscándola me empezó a preocupar más a lo mejor puedes acercarte a comisaría a preguntar o a dar parte no sé o intentar ir a su casa la verdad no sé dónde vive hemos ido antes y no había nadie ¿verdad? pero no hemos llamado y en su casa tampoco había nadie su compañera de piso ha dicho que no sabía nada eso no bueno ya no sé igual sí que me voy a casa no sé igual me doy paseo si mira con ojos de tengo que hacer esto no tengo mucha otra alternativa vale vamos pronto eh tenéis toda la tarde Tiago se ha puesto nervioso no lo han puesto nervioso vale pues Angie se queda con Stephanie Ali y Tiago se van corriendo a casa porque estoy segura de que Andre se olvidó de limpiar algo se dejó el horno encendido me extrañaría y Nelson ¿tú sabes a dónde vas? sí pero mejor te digo por mensaje vale con secretos vuelve de Barranquilla le parecerá bonito pues nada Angie se van tus compis ¿y qué haces? te quedas a solas con esa chica en la cama en la distancia bajo las sábanas es posible que si te has ido hasta afuera no la veas de hecho simplemente recuerdas que estaba ahí pues vuelvo a entrar en la habitación y me siento en el borde de la cama vale ella está tapada hasta arriba apenas notas como se mueve en la sábana con su respiración Stephanie yo lo siento mucho no no sabía que el otro día cuando me marché te dejaba así de mal y no de haberlo sabido pues no me habría marchado o habría vuelto cuanto antes aquí no sé a mí también lo del disparo me dejó totalmente descuadrada y y bueno mis hermanos me llevaron corriendo no sé fue todo como muy de repente cuando dices lo del disparo se estremece y cuando sigue salvando ella va destapándose poco a poco notas como que con las manos débiles va moviendo suavemente la sábana hasta que descubre su cara y ves que le cae una delicada lágrima por por la cara bajando desde el ojo hasta la almohada Angie sí pensé que te podías haber muerto podría haber pasado pero no ha sido así hay que pero por cómo me sentí ni siquiera sabía lo que iba a decir y las palabras salieron por mi boca y te dio igual es no tengo disculpas me pilló en un momento no no sabía ni qué estaba pasando ni me quedé como aturdida no sé que no es excusa pero ¿y ahora? ¿y ahora qué? ¿qué excusa tienes? pues que no sé si me puedo acercar a ti o no ¿qué sientes por mí Angie? ¿pena? no aunque ahora mismo tienes no tienes el mejor aspecto del mundo porque bueno pues si llevas llevabas dos días sin comer tienes mala cara pero no es pena lo que siento por ti ¿y qué es? pues no sé yo te tengo mucho cariño Stephanie sé que hay algo muy especial entre nosotras pero puedes volver a casa estaré bien le intento coger la mano a mí me me impone mucho decir las palabras de te quiero creo que no estoy preparada para decirlo no sé si algún día estaré preparada ¿y eso qué significa? pues supongo que eres lo más especial que tengo en este momento pero no sé si eso es amor solo sabes sentir el fluir no sabes interpretarlo no lo sé a lo mejor es que soy no estás viendo cómo estoy yo te vi a punto de morir y lo tuve claro si tú no lo tienes claro es que no es y ya está y no pasa nada puede ser vete por favor no o sea que si quieres me marcho pero quiero que te vayas está bien pero por favor cuídate vale ya voy a marcharme de ahí ¿a dónde vas? a dar una vuelta por Medellín y finalmente supongo que a mi casa vale bueno no sé si prefiere hablar Ale por el camino en casa con los niños creo que los dos están un poco tensos los raptan la mitad mira nos vamos a salvar aquí enfrente no supongo que su intención es ir a casa pero subir a la terraza bueno la terraza la azotea llena de la azotea de bragas el tejado tenemos que vigilar que no peten el pin en el agujero porque hay un agujero en el techo y es que coja ahora las cervezas frías de emergencia que es como como quieras va a coger un par de botellines y los va a subir y le va a dar uno y se va a sentar a su lado Tiago tengo que contarte una cosa y sé que te vas a enfadar cuando te lo cuente pero las cosas se están poniendo muy feas y yo no quería causar ningún problema de verdad todo esto es por Samuel ¿qué? no, no, no no es por Samuel es es más complicado que eso verás bueno yo no nunca te he dicho la verdad de quiénes son mis padres o de dónde vengo no no sé ni cómo decírtelo y ves que muy nerviosa se pone a rebuscar en los bolsillos y saca una tarjetita bueno que es como un carnet de identidad sea la versión que sea y te lo te lo entrega con una mano súper temblorosa y ves que en el carnet el nombre que aparece es Victoria Alejandra de la torre Gutiérrez y aparece una foto muy parecida a la chica del cartel de Se Busca y mientras te lo da le se lleva las manos a la cara y empieza a llorar Tiago tardó un rato en reaccionar no aparte la mirada del carnet durante un buen rato pensando perdón pero no podía decirte que venía de una familia así cualquiera persona podría haberme vendido lo que sea y la mentira se hizo más grande y no sabía salir de ella pero ahora os estáis poniendo en peligro no sé qué ha hecho qué ha hecho Anaís ¿Tu padre es el abogado de la música? Sí sí es él y ahora encima estoy preocupada porque quizás alguien alguien de la familia de Nelson vaya por él a lo mejor lo matan o no lo sé debería vertírselo pero no puedo acercarme a ellos sin que me manden a un internado en España o no sé dónde por qué por qué viniste aquí si tenías una familia bueno lo que escuchaste de mi tía es la historia que os conto es verdad mi tía es blanca por eso no estaba desapareciendo y no quería cruzarme con ella están todos los lados últimamente yo bueno estaba en clases de piano pero bueno también en mi tiempo libre me gustaba escribir mis letras y cantar y cuando llegó mi cumpleaños quise hacer una actuación en plan fusión porque no quería que fuera todo clásico y demás y bueno era delante de los amigos ricos de mis padres y no se lo tomaron bien quería meterme en un internado y que me olvidara de la música seguir el camino de mi padre de ser abogado así que me escapé y Samuel me dijo que conocía a alguien que era de fiar y bueno no quería que me quedaran a la calle y que me pasara algo mal y yo está como le ves la cara tiene la cara de está buscando las palabras pero no le están saliendo ningunas pero está haciendo el esfuerzo activo de intentar hablar sin algún punto vale de dejar espacio para hacerlo pero también está entrando en el bucle yo de verdad lo siento sé que no tendría que haber ocupado el puesto de otra persona que lo necesitaba es una duplia le va a tapar la boca con la mano y va a dejar caer la mano una vez esté callada comprometiendo que no habla cuando la deja caer entonces tu nombre es Victoria sí pero más que Ale Victoria Alejandra ¿y cómo te llamaron pues Victoria o sí ¿cómo quieres que te llame yo? sigue llamándome Ale pensaría la gente de aquí hay una recompensa por mí la verdad no sé de dónde ha salido no fue el día más brillante que tuviste el que decidiste venir a la barraca pero seguimos siendo familia y te vamos a ir y nada ha cambiado no no estás empadado puedes estarlo tienes el derecho a estarlo yo te he mentido se he mentido a todos incluso cuando Blanca robó esa cartera me callé y bueno la foto de mi madre con la madre de Angie que no sé por qué tu madre es la señora que entiende sí no sé qué pasa Samuel dejó caer una foto de la madre de Angie en casa y me contó que se puso a llorar mi madre no sé cómo murió la madre de Angie no lo sé cuántas cosas están pasando hoy pero si entonces no estás secuestrada y estás aquí por voluntad propia ¿qué piensas hacer? ¿qué vas a hacer en el concurso? es que mis planes eran seguir hasta el concurso para poder tener nuestra carrera musical y ya no tener que vivir escondidas escondidas de ellos pero ahora no puedo presentarme ese concurso y encima está tu tema con la mafia ¿qué vamos a hacer con él? ¿te sirve de consuelo toda mi vida es como una sucesión de hechos que no preveo y tampoco puedo anticipar y llevo 17 años vivo así que esto no va a ser distinto ya lo averiguaremos deberías entregarme e irte con los niños con el dinero creo que nunca te he dicho que desde que estás aquí todo es como mil veces más fácil no te lo digo a menudo porque no es lo que hacemos hablar de estas cosas tú y yo pero más allá de que estés huyendo de toda esa gente nos has hecho bien estando aquí ya pero podría hacer más bien yendo por favor no te vayas yo no quiero irme entonces te protegeré como no tengo posible se ha cortado un poco que lo sepas de verdad queréis que me quede a lo mejor deberíamos hablar con el resto quizás es una decisión que tenéis que tomar todos creo que hay algo que puede hacer que cambies de opinión y se va a acercar y la va a besar pues Ale se queda muy sorprendida pero no se aparta va a cortar el beso y se va a recomponer mirando hacia otro lado ¿has hecho esto para que me quede solo? no pero si de alguna forma ayuda yo no tenía ni idea de que te podía sentir así yo tampoco hasta que apareció el Samuel de los cojones así que ¿te puso celos? sí puse celos ¿contenta? un poco ¿se ha quedado buena noche? Victoria Alejandra hacía tiempo que no me llamaban así la verdad la verdad es muy raro y muy largo creo que voy a seguir llamando a teorex pero bueno un nombre compuesto siempre está bien ¿y qué vamos a hacer? ahora que lo dices tiene mucho sentido que seas una niña pijao ¿por qué? había cosas cosas que simplemente no tenían los modales en la mesa para empezar eran muy raros para alguien como nosotros bueno yo creo que disimule bastante bien siempre había algo raro no sabía muy bien ¿piensas decírselo a los demás? ¿crees que deberíamos hacerlo? creo que la gente te conoce lo suficiente como para no juzgarte nombre y ninguno de los que estamos aquí presentes estamos lugiosos desde nuestro pasado así que ¿crees que seguro contárselo a los más pequeños? no me refería a los nuestros me refería a Nelson y a Angie creo que es una muy mala idea decirlo en casa igual que esto y lo señala ellos dos en plan esto ahí no pero creo que confío en Angie como para contárselo pero Nelson es Nelson tiene el mismo derecho está igual de puesto hasta la mierda pero según esto estamos como en bandos pues esto va a ser como Romeo y Julieta nos tocará arreglarlo espero que te guste besar a Nelson bueno si te pondría celoso no sorprendentemente creo que no creo que lo que me ponía celoso no era a Samuel en sí sino al que le hicieras caso en plan ese momento princesa dramática apoyada era como muy raro no lo hagas nunca más no te pego eso es que no me has conocido en mis tiempos de rica pues te suena el teléfono Tiago no sé Samuel voy a descolgar y voy a hacer ruidos de sexo ¿te parece bien? ¿qué haces? ¿es Samuel? sí creo que lo va a descolgar y se lo va a poner a la oreja vale pues quedamos así para la siguiente sesión se pasaron cositas se pasaron cositas ¿se pasaron? ¿se pasaron? ¿se hanメaltá? ¿se han hecho un minuto?